El rey de la taquilla caribeña es un gran conocedor de las mujeres. Yo soy un sexismo, una influencia en el amor, yo soy un hombre fiel. Casi fiel. Pero de su jefe. Pero mi amor, yo soy su yofe, el manejo su vehículo. Es justo también que maneje las situaciones difíciles de la vida. Fausto Mata en... Señores, no puedo con esta presión. Casi fiel. Estreno domingo 6 de junio. 2PM Este 11 Pacífico.